Oye, acá no hay agachado, marcaron todo con piedra Que buena Que le paso? Ya se que salió la estina No se Ya Agarra la cabeza Que paso? Que paso? Que vas a ser lo calazo Y que llega un perro a wearte tanto rato Un perro con problemas De autoestima Eso Estamos trabajando en esta pista Les presento a Tatan A George Y ahí abajo está Los chiquillos están acá motivadísimos trabajando en Outlife Se están encargando de lo que son las pistas Todos los días acá Clavado Arreglando los circuitos Trabajando la tierra como corresponde Para que los niños jueguen Jajaja Están pintándolo Cuando pasaban por acá? No, por Mampato Ayer Ah, Mampato Mampato también lo arreglaron Lo recorrí hace un rato pero no lo grabé Está épico Vamos chiquillos Tienen la motivación correcta Y el talento Porque se paso los peraltes que están haciendo Lo hemos conectado con Mampato Lo hemos conectado con Mampato Lo hemos conectado con Mampato Si Ya, bacán Te sigo Si? Si, vamos Andes con trasero no mas Andes con trasero no mas? Si, así dale W Eh, ya Vamos Jugaba con puro freno trasero Oh 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 Se basó Woo Te sigo ahora Te sigo ahora Buena Jorge Buena Jorge Buena Jorge Bacán Buena Jorge Buena Jorge Buena Jorge Está rico Está super zapateado pero está super buena el agarre Uy Me estoy llamando Si Oh Buena Jorge Aquí está el trabajo en madera ¡Woo! ¡Buena! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Bacán! ¿Vamos a ver la antiparra? ¡Bacán! ¡Bacán! ¿Le damos? ¡Le damos! ¡Baja! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué rico! ¡Luca! ¿Cómo estás, compadre? ¿Bien? ¿Bien tanto tiempo? ¡Está bacán! Seguir un nombre, hacer un llamado pega y bajar un rato y seguir andando ¡Eso! Bueno, Jorge Y ahí nos vamos más ratito, voy a bajar las cosas en Polari Y ahí subimos de nuevo andar ¡Ya, bacán! ¡Ahí nos vemos! ¡Pilete! ¡Cuidate, compadre! No sé qué va a hacer ahora ¡Vamos! Estoy regalado, estoy haciendo horas ¿Por qué? ¿Quienes hacer? Tengo una reunión en la tarde por una pega de senderos de bici ¡Uy! La raza Entra detenido No, estoy loco, yo te sigo No, estoy loco, yo te sigo No, estoy loco, yo te sigo ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Volaste más que el H2! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, estamos! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué lera, gente! ¡Ja, ja, ja! ¿Se cae una foto tuya? ¿Dónde? ¿Cómo han estado las pistas? ¿Has bajado ya? ¿O primero a bajar? No, fuimos... ¡Bajamos primero por Manpato! Después por la bala ¿Sigan poniéndolo entonces nomás? Oye, me acuerdo que soy el Lucas ¿Compañero de curso o del colegio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Tu padre! ¿Sí, obvio? Buena, compadre ¿Estás arriba? Dale, obvio ¡Claro! ¡Bacán! ¿Cómo está la pista? ¡Bien! Venimos a ver recién ¡Con cuidado! Casi lo choca Voy a hacer lo que queráis Mientras no interfierais con el resto Esa es la regla El malandra Malandra Yo te sigo ¡Ja, ja, ja! Para el YouTube ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! Dale ¡Con cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No estoy aprendiendo No estoy aprendiendo No estoy aprendiendo No están cerrados ¿Sabes levantar bien la rueda delantera? No Parte por ahí ¿Sabes levantar la rueda delantera con el peso? Dale, uno, dos, tres ¡Bueno! ¡Bacán! Buena, compadre Gracias Buena chiquillo Gracias Y a Don Lucas ¡Bacán! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Beey! ¡Bacán! ¡Bacán! Estaba muy rico Se pasó La huella del palo está buena Me debo ver lindo Me salió todo Qué rico Ayer no agarré el manurio, pasó un susto gigante Don Lucas, un gusto compadre, malandra Nos vemos Bueno compadre, suerte ahí Vamos Se fue Pero tirémosnos juntos Y cualquier cosa gritáis Yo paro Si me habéis votado en el circuito también te pido que pares Pero no, yo tampoco Qué risa, estaba chistoso ¿Tu nombre cuál es? Javier Con cuidado ¿Qué ha ido? Lento A ver, alear Uh ¿Qué tal? ¿Bien? Bacán Tienes que bajar los tobillos Mira lo llevas ahí verdad Si se te empiezan a salir bájalo Se te va a apoyar la pata con todo De volante que se veía la luz Buenas, buenas 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 Nos vemos Suerte Oh qué rico Estamos con la Vallée en Viña Yendo a buscar algún lugar Ando a andar en bicicleta Así que de eso se va a tratar el próximo video Si te gustó Mampato Dame un like Si tienes amigos que no conozcan todavía esa pista Compártelo Suscríbete al canal para seguir viendo videos de ese estilo ¡Nos vemos en el cerro!